Se da la partida de la primera del programa. Inmediatamente por cuarta línea, Bachelet busca la punta. En el segundo lugar se va ubicando Traicionera. En el tercer puesto lo viene haciendo por el centro de la pista Wakanda. En el cuarto lugar, Lavacoya. Luego Dance Baby, Pelusa, Alejandrina. Más atrás han dejado a Galerna, Gamarra, La Cifrina. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Bachelet marcha en punta. Bachelet lleva un cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo por el lado de afuera Traicionera. En el tercer puesto Wakanda. Cuarta en la baranda se ubica Lavacoya. Quinta mejorando Pelusa. Luego Dance Baby. A continuación Alejandrina, Galerna. Van llegando así a la altura de los últimos 1.100 metros con Bachelet adelante. Bachelet mantiene un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo Traicionera. Tercera en la baranda Lavacoya. Cuarta Pelusa. Quinta Dance Baby. Sexta Galerna. A continuación Alejandrina. Más atrás Gamarra. Enseguida lo hace Wakanda y La Cifrina. Van llegando a los últimos 700 metros. Continúa Bachelet adelante cuerpo y medio. Segunda quedó Pelusa. Tercer en la baranda Lavacoya. Cuarta Dance Baby. Luego Traicionera Alejandrina. Se van acercando ya a la recta final de la primera del programa. Apareció Pelusa por fuera y Bachelet por dentro peleando. Tercera va quedando Dance Baby. En el cuarto lugar abierta Gamarra. En los últimos 300 metros. En la punta Pelusa carga abierta Gamarra. Sigue bajando Gamarra por fuera. Alcanza y domina. Gamarra va sacando dos cuerpos y medio. Segunda Pelusa. En los últimos 100 ya no hay nada que hacer. Gamarra adelante. Cinco, seis cuerpos. El segundo lugar para Pelusa. Gamarra primero y llegaron. Segunda Pelusa. Tercera la Cifrina con Las Baby. Luego Galerna. Alejandrina. Más atrás Lavacoya. Enseguida Bachelet conjuntamente con Andalucía. Wakanda de colera traicionera. Gana la inicial del programa. El número seis Gamarra con la monta del jinete Carlos Javier Herrera.